Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Ya estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verás Y ya se van Uh, 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 uh Y ya nos verás Bruna cadena Y ya me prometí Y ya me prometí Y ya me prometí Y ya nos verán La cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán Y ya será Uh, 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 uh La cadena Ella me prometté, me repete Ella me prometté, me repete Ella me prometté, me repete